Saca, yo le doy al otro ¡Ahhh! ¡El tren! ¡Ay, tan lindo! Ah, pues, pero dejen de estar rascándose de atrás ¿Cómo me rasgo? Ah, sí, así, me voy a probar ahora Ah, sí, el emo ¿Qué hay que hacer aquí? No sé, hay que pegarlo No, aquí hay que hacer algo Hay que pegarlo Aquí hay que hacer algo Coño, Dani, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Me están persiguiendo los locos? Dani, soy yo Dani me va a dar un putazo a mí Tú me lo diste a mí No 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 No, muy fuerte No Déjalo Deja al chamaco ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Ay! ¡Me dio en el hígado! Ya entendi que hay que hacer Hay que, hay que sacarlos de la cantina Hay que sacarlos de la cantina No, a mí no A mí no Mirna Epa, pero yo abrí la puerta ¡Epa! Se va conmigo Se va conmigo Se va conmigo Se va conmigo No, esto es mucho frío Sí, 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 se va conmigo ¡Dani! ¡Dani, qué hacía allá afuera! ¡Mítese para la casa! No me lo puedo ver Quedó como padrastro borracho ¡No le puedo pegar! ¡Me pegaste a mí! ¡Me pegaste a mí! ¡Nos noqueó a los dos! Vale, dale, vente, vente Ábreme la puerta, Dani Ábreme la puerta Pero que desquieto Pero bueno Lo comerá, ¿no? ¡Ah! ¡No! Yo no quería lanzar más allá ¡Me morí también! Vamos, Dani, vamos, Dani Está escapando redons Es real Es que yo le quiero pegar Pero no se ve Déjame beberme mi alcohol ¡No! ¡No! ¡Huevos, huevos, 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 huevos! ¡Venga! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta! ¡Para que se muera! ¡Ubo alcoholizar! ¡No me pegó desmayado! ¡Ya, déjame, güey! ¡Dónde está mi vicio! ¡Déjame! ¡Hala, verga! Que después regalame ¡Venga, sobrino! ¡No! ¡Nah! 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 ¡Ya! ¡No! ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? ¡Ay, se me comió la colita! ¡Ah, qué pasó! ¡Cómo se abre la puerta! ¡Llega, llegue, llegue! ¡Dani! ¡No! ¡No! ¡Me agarraste! ¡Dani! ¡Tú me agarras! ¡Me pegas! ¡Un botellazo! ¡Un botellazo! ¡Un botellazo! ¡Un botellazo! ¡Un cabezazo! ¡Ya parece problemas interfamiliares! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Dúlmase! 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 ¡No, sobrino! ¡Yo lo quiero mucho! ¡No! ¡Se metió! ¡Ya, me al colise! ¡Ya, me al colise! ¡No! ¡No! ¡Regala, virus! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Voy a ser de la casa, sobrino! ¡Ya estoy bien grande! ¡Voy a ser de la casa! ¡No! ¡No, pero Redox! ¡Si no lo sacan, no ganamos! ¡Vente conmigo! ¡Cómo lo agarro! ¡Dale! ¡Dale, Dani! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Dani! ¡Lo estoy ganando! ¡No, lo quehaste! ¡Lo quehaste, mi rato! ¡Lo quehaste! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Dani! ¡Dani, cierra la puerta! ¡No! ¡Cierra Redox! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente en la casa, Redox! ¡Ya está bien grande! ¡Vaya a buscar trabajo! ¡Vaya a buscar trabajo! ¡Soy su tío! ¡Ahora me caso! ¡No, se va a morir! ¡No! ¡No lo voy a dejar pasar! ¡No lo voy a dejar pasar! ¡No lo voy a dejar pasar! ¡No, no lo voy a dejar pasar! ¡Sí, llevamos 10 de 4! ¡Mira! ¡Me traje la neverita, Jenny! ¡No, es que son las vidas! ¡Te está robando la nevera! ¡Te está robando la nevera! ¡No! ¡No, nos quita el alcohol! ¡Me está quitando el alcohol, loco! ¡Michela! 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 ¡Mikawama! ¡Mikawama! ¡A la verga! ¡Pégale! ¡Para la ventana y sácalo! ¡Amárralo en un poste! ¡Amárralo en un poste, Dani! ¡Es tu ladrón! ¡Mamá, matate, desgraciado! ¡Dani! ¡Dani, despiértate, despiértate! ¡Dani se agarra de la puerta! ¡No es justo! ¡Dani, se agarra de la puerta para que no entre! ¡Es mi puerta! ¡No! ¡Fuérmase! ¿Cómo se quedó? ¡Fuérmase! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Déjame! ¡Reverse! ¡Eh! ¡Pero sácalo! ¡Sácalo, Dani! ¡Se está llevando a la nevera! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No me sale, Dani! ¡No más! ¡Sácalo, Dani! ¡Métanme! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Pero ahora congelaron! ¡Me congelaron! ¡Me congelaron! ¡No, hombre, Dani! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, ganamos! ¡Gané! ¡Ve como gané! ¡Aquí no me saca ni Dios! ¡La mano! ¡La mano! ¡Aquí no me saca ni Dios! ¡La cabezota de Mirna! ¡Ey! 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 ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón, ladrón, ratero, ratero! ¡La foto de Dani! Me duele la cara. Es que la vaquita es muy cabezona. ¿Eh? ¡Qué es esto? ¡Ey! 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 Espérate que tenía el mago en el otro monitor, loco! ¿Dónde está esta gente? ¡Nada! ¡Hala, míre, no hubo el tren! ¡Wey! ¡Hala! ¡Hala! ¡No manes! Voy, voy, voy A ver, sube No me baje porque hay un loco Esperándome con un martillo Ese loco, quita el martillo ese loco Pero Dani, pégale para que le quiten el bate Mira, no me deja Estoy desmayado Mira como estoy Pero coño, pero yo sigo adelante, mira Peleando con mis demonios Yo sigo adelante Me pego Me pegue la cabeza de la pared No, pero ese estaba arriba Pero estaba arriba Mira Amigo, se me enganchó el pie Se me enganchó el pie Por favor, por favor No me podía subir, era muy cabezona No quedas tan rápido, luchuga Él sabe, él sabe Ven acá alrededor Es hora de buscar a San Pedro Ah, la vaca La vaca Ay, pero Dani, ayúdame Estoy buscando armas Estoy buscando armas En un metro En serio Uy Órale, güey Dani como un limpiador Eso es un arma Pues bien No, vamos, vamos, vamos Ya que soy brulí, soy brulí A ver No jodas Dale Me cansé Toma Dani, aquí no tengo Dani Ahí, suéltalo, suéltalo Ven acá, yo le doy al otro Ah, el tren Ah, miren como de película A la madre, es cine Es cine Me desperté justamente Cuando salió el tren Bye